Los mosquitos siguen muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires. El ambiente es propicio para su reproducción y la permanencia en el ambiente. Temperaturas mínimas que se quedan por encima de los 22 grados, alto contenido de humedad en el aire proveniente del río de la Plata, viento del este. Y además, temperaturas que a la tarde se van a 33 grados, con estos niveles de humedad, sensaciones térmicas de 34 o 35. El mosquito presente particularmente en la zona costera, repelentes agotados, repelentes muy caros. Y ante toda esta situación no nos queda otra que cuidarnos, que protegernos con ropa liviana, evitar estar al aire libre y tener nuestra casa bien cerrada para evitar que estos insectos entren. Todo esto en el medio del calor de la ciudad de Buenos Aires. Tenemos mapa, chicas, de la ciudad de Buenos Aires. ¿Quieren verlo? Sí, por favor. Vamos a ver el mapa de la ciudad de Buenos Aires, en donde está distribuido por comuna la aparición del dengue. Porque si bien se informó que el mosquito no era el principal transmisor de esta enfermedad, empezaron a aparecer datos en las últimas horas que están demostrando que sí. Y se realizó este siguiente mapa dividido por comunas en porcentajes. Casos cada 100.000 habitantes que están registrados de dengue en la ciudad de Buenos Aires. Comuna 1, 66,33%. Los datos más importantes están en la 1, en la 15, en la 11, en la 8 y en las 4, en donde los valores son superiores al 48%. Los tenemos marcados en azul, de color más intenso, a la derecha en el mapa. Fíjense, los barrios como Retiro, Recoleta, El Obelisco, Puerto Madero, no por nada son los que están también más cerca de los espejos de agua más importantes. Hay un gran número también en la zona cercana al riachuelo. Ante esta situación, se recomienda extremar las medidas de precaución para evitar la picadura del mosquito, ya que si no es bien la cepa que transmite el dengue en su mayoría, se están empezando a registrar casos con una numerología un poco superior, con lo cual se pide extremar las precauciones. Gracias, Lucas. Bueno, unos minutos faltan.